Las elecciones municipales serán este domingo y ya hay mucho entusiasmo en cuanto a ella. Pero nosotros hoy queremos, además de dar esa orientación que como medio de comunicación nos toca aportar a este proceso democrático, queremos también conocer la propuesta de los candidatos. Eso lo hemos venido haciendo a través del tiempo, pero hoy tenemos una candidata muy especial. Es una mujer de los medios de comunicación que ha entrado a la política y para bien. Mary Casse con nosotros. ¿Cómo se siente, Mary? Muchas gracias, David. Buenas tardes. Muy bien de estar aquí con ustedes, contigo, David y Andrés. Un día como hoy, un día de San Valentín, día del amor y la amistad, deseándole a ustedes y a todos los que nos sintonizan mucha felicidad y mucho amor. Y sobre todo un algo muy importante que hoy inicia la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza y, por supuesto, es un tiempo de preparación para recibir la venida, la resurrección de Jesucristo al término de la cuaresma. Es un tiempo importante para todos los dominicanos y para todos los creyentes. Y los no creyentes también, porque el centro del universo es Dios. Así que muchas felicidades y muchas gracias por recibirme aquí. A usted por venir. Un placer de verdad que tener a Mary aquí en el Día del Amor y de la Amistad, una dama distinguida. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Llamó mucho la atención su rol como comunicadora y que esa transición que usted hizo a la política a muy temprana edad y que ha dado sus frutos, porque usted ha ocupado varias posiciones. Pero, ¿cómo se da esa transición para nosotros orientar al público de quién es Mary Kay? Bueno, yo entré al Partido de la Liberación Dominicana cuando no votaba. Tenía 17 años. Porque Don Juan Bosch, o Don Juan, como yo le acostumbro a mencionarlo, era una figura en mi casa familiar. Porque el doctor Rafael Caseacta, que era mi tío, junto a él y otro grupo de hombres y mujeres, pues conformaron lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, para mí era muy normal, pues, sentarme a escuchar a Don Juan hablar y nutrirme de aquel hombre sabio y aquel hombre ilustre. Y yo me quedaba extasiada oyendo a Don Juan hablar de política, de literatura, de historia. Y fue algo, son recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia, que para mí son parte de mi vida de mucha felicidad. Entonces, desde ahí comienza ese gusanillo que le da a uno por la política. Entonces, comienzo a incursionar desde un círculo de estudios, donde estudié tres años en el Comité Intermedio Pedro Alviso Campos. Y luego ya pasé a ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y con el paso de los años, pues, he ido ocupando diferentes posiciones, todas ganadas en el Partido de la Liberación Dominicana. Soy actualmente miembro del Comité Central y secretaria de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir que es un trabajo de muchos años del cual yo me siento orgullosa. Mary, usted habla que viene de la escuela, tuvo el privilegio de venir. El privilegio. Hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Usted tuvo el privilegio de venir de la escuela del profesor Bosch. Eso es mucho que decir. O sea, que estamos hablando ante una personalidad distinguida. Usted, candidata, regidora por el Distrito Nacional, la circunscripción número uno, una de las circunscripciones más complicadas. En este mundo de la política, donde muchas personas han tomado la política como un negocio, a simple vista solamente hay que ver la redundancia para saber que usted es una persona con muchos valores. Gracias. Pero viene con una escuela extraordinaria, acaba de mencionar el profesor Bosch. ¿Cuáles son las propuestas que vienen de usted para el Distrito Nacional en la sala capitular? Ok. Bueno, primero, yo soy una política que entiende que el político está hecho para servir. Igual que el lema de mi partido, servir al partido para servir al pueblo. Bueno, yo practico eso, porque si usted se mete en la política no es para hacer negocios. Si usted quiere hacer política de verdad, con seriedad, con responsabilidad, usted sabe que tiene que servirle a los que menos pueden y a los que pueden, pero a todos, sin distinción. Entonces, yo fui regidora en 2002-2006 y dejé una impronta en la alcaldía del Distrito Nacional con todas las ordenanzas municipales que fueron iniciativas mías. Y entonces ahora decidí de nuevo volver a incursionar en la alcaldía del Distrito Nacional porque yo soy municipalista, a mí me gusta la municipalidad. Pero por sobre todas las cosas, esta ciudad de Santo Domingo se ha vuelto una ciudad muy hostil. Yo le llamo hostil para la gente. Imagínese lo que es nosotros tratar de caminar por una acera en la ciudad de Santo Domingo. Es casi imposible. Las mujeres se les rompen los tacos, usted tropieza, hay una alcantarilla con un boquete y mucha gente, un hoyo y mucha gente se ha caído y ya se ha roto. Es decir, primero por eso, la hostilidad que ha ido creciendo en la ciudad de Santo Domingo porque ha ido creciendo desordenadamente, sin planes específicos para que tengamos una ciudad amigable. Primero amigable con el medio ambiente, sobre todas las cosas, y amigable para los ciudadanos que vivimos en el Distrito Nacional. Entonces, eso ha motivado a que yo haya elegido ser candidata en este momento porque además el candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, que es el compañero Domingo Contreras, pues tiene una visión muy similar a lo que yo quiero que se haga en la ciudad de Santo Domingo. Él se ha preparado para gobernar la ciudad, para hacer de la ciudad de Santo Domingo una ciudad más vivible, más tranquila, con más seguridad y eso. Pero sobre todas las cosas, dentro de los cinco ejes que él ha basado su campaña, yo me identifico con todos, pero sobre todo el primer eje es el drenaje pluvial de la capital. Hemos tenido dos noviembres negros, el 4 y el 18 de los años pasados y anteriores. Entonces, ese problema la ciudad de Santo Domingo tiene que enfrentarlo y tiene que solucionarlo porque el cambio climático ha causado todos estos fenómenos diferentes y nos va a seguir afectando y nos va a seguir afectando de manera más agresiva. Entonces, el drenaje de la ciudad de Santo Domingo hay que sí o sí hacerlo, completarlo. Los gobiernos del PLD han tenido oportunidades de trabajar en esa área, que han ganado la alcaldía en varias ocasiones y no se trabajó eso en Zapata. Sí, se trabajó en la... El mismo domingo, Contreras, pese a no ser el alcalde, jugó un rol determinante desde el Distrito Nacional de la Alcaldía. Sí, claro. Se hizo la primera parte, que es donde está el Parque de las Praderas. Esa parte... El de aquí de la Nuñez. El de la Nuñez de Cáceres. Esa parte la hizo, lo hicieron los gobiernos del PLD. Es decir, esa parte se hizo, pero todavía había otras partes más que había que conectar para que las aguas pudiesen ir al Mar Caribe sin ningún inconveniente. Pero ahí no es que está el problema, Andrés y David. El problema está en que los inbornales no se han limpiado, ni esas galerías. Nosotros estuvimos en la galería de la Nuñez de Cáceres, acompañando a Domingo con la prensa, y vieron, la prensa lo vio muy claro, de que esa parte no sea... O sea, esa galería, que es por donde bajan las aguas, es algo inmenso. Por ahí se mete un camión. No se le ha limpiado durante casi ocho años. Entonces, por eso, las praderas se inundó, que la gente salió con el agua a la cintura. Se inundaron todos esos barrios de esa zona de la capital. Entonces, el drenaje, si bien yo no niego que en los gobiernos del PLD tal vez se descuidó... Tiene su cuota de responsabilidad. Exacto, tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pues yo no vengo aquí a hablar mentira. Exacto. Pero ahora, ahora nuestro alcalde, nuestro candidato alcalde, tiene la intención de solucionar el grave problema del drenaje en la ciudad de Santo Domingo. Otro problema. Para mantenernos en el drenaje, usted sabe que la situación del drenaje conlleva una inversión que quizá el ayuntamiento del Distrito Nacional... Fuera del presupuesto. ...no tenga ese presupuesto para realizarlo. Y deben los gobiernos contribuir con los ayuntamientos para que esto pueda materializar. ¡Qué buena pregunta! De buenas intenciones está lleno, me imagino que todos los escenarios políticos, para no meter a Dios en esto. Pero, ¿usted cree que en realidad esto no sea una promesa más de campaña? No. De la que hemos escuchado. No, no es una promesa más de campaña, porque justamente ayer, martes, nosotros, junto al compañero Domingo Contreras, todos los candidatos a regidores y todos los candidatos a diputados, fuimos a depositar al Congreso de la República Dominicana unas cajas que contienen 348 mil firmas que se recolectaron en muy poco tiempo para que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, que se paga en la ciudad de Santo Domingo, pues esté destinado para hacer ese trabajo que es muy costoso, pero que es muy necesario. Eso fue una iniciativa del compañero Domingo y de Omar Fernández, candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, que está en la Alianza Rescate en Redé. Y ayer, justamente, fuimos a depositar las firmas. Yo puedo entender que la intención es real, y el deseo y la voluntad puede ser real. Pero también me pregunto, una pregunta que surge, una interrogante, ¿por qué a cinco días de las elecciones a depositar eso ante el Congreso? Muchas personas pudiesen interpretarlo como que es una propaganda política. Cinco días antes de las elecciones, ¿por qué específicamente a cinco días de las elecciones? Bueno, nosotros iniciamos con el proceso hace más de un mes, un mes y medio, que fuimos por primera vez y visitamos al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, pero precisamente hablábamos que el problema del drenaje tiene mucho tiempo, o sea, porque comenzarlo a un mes de las elecciones o a dos meses. Se puede ver como activismo político, se puede ver como propaganda de campaña. Sí, pero la alcaldesa del Distrito Nacional ha dicho de nuevo que ella va a solucionar el problema del drenaje, que no lo hizo en estos cuatro años, que lo prometió, y ahí está en su programa de gobierno. Entonces, Domingo Contreras comenzamos a hacer campaña desde diciembre del año pasado, y desde diciembre del año pasado se comenzó a hablar, y Domingo Contreras comenzó a hablar, y todos nosotros, sobre la situación del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, y la necesidad de solucionarlo. Y buscando alternativas, pues se llegó a la conclusión que el IPI, ese IPI que se paga, que se recauda una gran cantidad de dinero, puede ser destinado por el gobierno central para solucionar, conjuntamente con la alcaldía del distrito, el problema del drenaje pluvial, y hacer las galerías que faltan, y conectar las galerías que faltan, y sobre todo, limpiarlos, porque ustedes no hacemos nada con hacerlas, si no se limpian. Y eso no ha tenido mantenimiento. Usted ha hablado de algo muy importante, que es limpiar esa galería, me imagino que eso conlleva también la construcción de nuevos drenajes en la ciudad, revisar esas urbanizaciones nuevas que se están haciendo, que no construyen esos drenajes, pero hay algo mucho más importante, y que yo creo que si aún hagamos todo aquello, sin eso no lo lograríamos. La gente. Dura años. 15 segundos. 15 segundos. Me parece una botella de agua, en tomarse un juguito, un refresco, algo de esa agüita que viene en fundita, y lo lanza al suelo. ¿Qué hacemos? Sin embargo, muy nocivo para el medio ambiente. Claro. Porque dura años en eliminarse. Justamente, cuando Domingo Contreras estuvo en la DGP, él tenía un programa de recoger las botellas plásticas, ya sea de jugo, de agua, de refresco, los tetrapack, y mediante un proceso de pesaje, se pesaba y se le pagaba a la persona por recoger esas botellas. Eso fue cuando él estuvo en DGP. Entonces, justamente hace un mes, lanzamos un programa con una junta de vecinos de Ciudad Colonial, Santo Domingo sin plástico. El plástico, las botellas, van a tener un valor. Eso, una persona de escasos recursos, pues puede hacer un negocio de recoger las botellas plásticas y llevarla a la alcaldía del Distrito Nacional, donde se le pondrá un valor monetario y esa persona recibirá ese valor monetario por llevar las botellas y, por supuesto, eso se llevaría a una industria que puede ir de la mano de la alcaldía o del gobierno central para una compañía de reciclaje para reciclar ese plástico y las tapitas. ¿Ustedes saben cuántos millones de botellas se producen aquí? Diario. Me imagino que debe ser muchas porque... Por la cantidad de habitantes que tenemos. Cuatro millones. En Gran Santo Domingo. Yo solo me bebo cinco botellas de agua. Exacto. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñar. Y déjeme decirle algo, que yo estoy consciente que esto es un trabajo no solamente de las autoridades. Exactamente. Es un trabajo de concientizar y educar a los ciudadanos del Distrito Nacional y del país completo en que tenemos que reguardar el medio ambiente. Nuestra casa. Nuestra casa. Porque además, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Yo, en mi caso, que tengo nietos. ¿Qué le vamos a dejar? Ahora... ¿Una isla de plástico? ¿Usted sabe lo que yo lamento, ella, Mary? Que, a pesar de que es un problema que hace años ha provocado inundaciones y muertes en los barrios de la capital, ahora que el problema llegó y ha tocado a los barrios de la circuncrición 1, los que están más empoderados económicamente, es cuando esto es un debate de campaña. Yo creo que la primera campaña en que el drenaje pluvial es un debate. En la campaña pasada, Domingo Contreras, también era uno de sus ejes. Él lo propuso en la campaña en el 2000... Sí, pero no el eje principal como ahora que se han hecho todos esos esfuerzos. No, no. Porque precisamente ha llamado la atención los dos noviembres que hemos tenido. No, pero uno de sus ejes principales era el drenaje de la ciudad capital. La recogida de los residuos sólidos, el tema de los plásticos también. Es decir, y algo que se le ha agregado es el tema de la movilidad vial, que se inició con un proyecto piloto de poner muchas calles de una vía en el centro de la ciudad. Eso era lo que iba a resolver el señor Vera. Bueno. Pero sin embargo, ese proyecto no se completó. No se hizo. Se hizo una parte y se dejó así. Y ahora no tiene doliente. Mira, yo veo la ciudad como mi casa. Yo llego a mi casa y yo quiero tener la casa en orden. Independientemente, vivan más personas porque yo me quiero sentir cómodo. Yo quiero tener mi casa confortable. Y así mismo yo veo la ciudad. Y por eso yo creo... Bueno, en la ciudad te construyeron las plazas para que tú te sientas cómodo. Claro. En la ciudad, en las condiciones que están en estos momentos, no hay forma de que un ciudadano se sienta cómodo en la ciudad. Y para colmo, en lugares como, por ejemplo, el metro de Santo Domingo, yo vi a un guardia llamarle la atención a una persona porque estaba sentado dentro del metro. Cuando lo muestro, las estaciones del metro son parte de la ciudad y la gente debería, podría compartir dentro de ella. Sentado en un vagón. En un lugar cualquiera, en un parque cualquiera. Sí, mire, entonces... Sentado en uno de los escalones que están ahí en el metro. Bueno, entonces, para continuar con mi comentario, yo veo la ciudad como mi casa. Y yo creo que hay muchas propuestas que hacen los candidatos políticos de diferentes partidos que pudieran tener mucho sentido. Usted hablaba de la recogida, del incentivo por la recogida de basura, que no necesariamente se pueden ejecutar... De las botellas plásticas. De las botellas plásticas. Que no necesariamente se pueden ejecutar directamente desde la alcaldía. Yo creo que la Junta de Vecinos, que hay bastante, la sociedad civil, debemos todo empoderarnos y debemos todo aportar. Porque, por ejemplo, solamente va a haber un alcalde. Solamente va a haber un alcalde. O sea, no van a pasar dos. Me imagino, Domingo con muchas propuestas, Carolina con otras propuestas a seguir. Pero que muchas propuestas se queden en el vacío porque una persona no pasó. O sea, yo creo que hay muchas propuestas que se le pueden dar seguimiento y de esa manera nosotros tendremos una mejor ciudad. Porque hay, digo, repito, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer que no necesariamente tiene que ser desde el mundo político. Porque es mi casa y mi casa yo la quiero tener. Ah, ok, yo quiero tener mi casa bien si tengo el título de propiedad. No tengo el título de mi casa, no me importa cómo esté. O sea, es mi casa. Me debe doler a mí. O sea, hay muchas iniciativas a las cuales es tan interesante que la hacen diferente político que yo creo que se le puede dar continuidad a Doña María. Bueno, precisamente, precisamente, tenemos a María aquí porque son los regidores. Yo soy doliente de la ciudad de Santo Domingo. Y son los regidores los que van a estar ahí, independientemente del alcalde quien gane. Dependientemente de eso, son los regidores los que representan a los diferentes partidos y representan las diferentes propuestas. Así es. Es así, doña María. Así mismo. Así mismo. Porque la función de un regidor está muy clara. Claro. Que es fiscalizar, normar y representar. ¿Cómo norma? Bueno, con las ordenanzas municipales para que se cumplan. Fiscaliza y, por supuesto, representa a la comunidad. Que pueda hacer propuestas en representación de esa comunidad. Propuestas de la Junta de Vecinos. Correctamente. Propuestas de grupos colectivos que no necesariamente también sean la Junta de Vecinos. Exactamente. Y empresariados. Porque cuando yo me imagino que cuando hay una propuesta que sea de mucho interés colectivo y que tenga mucho sentido y que se canalice por la vía adecuada que es el ayuntamiento, pero también se vaya a los medios y se promocione esa propuesta. Yo creo que la alcaldía, independientemente del alcalde tiene que observar eso. Porque aunque no sea una iniciativa propia de ellos. Claro. O debería, David. Porque yo sé que aquí el tema político de María María, usted es una persona con muchos valores. A veces, yo sé que esa propuesta puede ser muy interesante, pero como no nace de mí, no le doy seguimiento y deberíamos dejar... Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable, doña María, que vivimos en este país. Que bueno, en este gobierno de Luis Abinader se le han dado seguimiento a muchas obras del PLD, como el tema del METO, otra cosa. Pero deberían dárseles más seguimiento a propuestas interesantes y a obras interesantes que han dejado políticos que han pasado por los diferentes roles en instituciones del Estado. Para que aprovechemos el tiempo, vamos a escuchar las otras propuestas. Usted me dijo que habían tres, ya hablamos del drenaje, ¿cuáles son las otras propuestas? Sí, esas son de los cinco ejes que Domingo Contreras ha presentado. Los tres que usted ha elegido. No, que yo... Que usted se identifica. Me identifico. Que usted se identifica. Pero sobre todo también con la arborización de la ciudad de Santo Domingo. Excelente. Es importantísimo que nosotros sembremos árboles. Muy caliente para la ciudad. Exacto. El calor del año pasado fue algo terrible. Récord. ¿Y qué tipo de árboles? Porque han funcionado los árboles que están en la ciudad, los que rompen la acera. Ahí voy. Exacto. Ahí voy. Lamentablemente la alcaldía del Distrito Nacional ha tumbado los árboles frondosos que dan sombra en los parques sobre todo. Han remozado muchos parques pero esos parques los han llenado de cemento y de grava. Es decir, ni siquiera le han sembrado grama sino gravilla. Entonces usted va con un niño a montar bicicleta a ese parque y si ese niño se cae en esa gravilla eso corta, produce una herida. Pero tampoco puede llevarlo porque hay un problema de que no hay sombra porque las palmas son hermosísimas y son nuestras pero no dan sombra. Entonces hay que buscar árboles que sean nuestros. Las caobas que den sombra que son hermosos y otros tipos de árboles. Miren, la ciudad de Santo Domingo si se siembra por ejemplo aunque las trinitarias hay muchas que no crecen mucho pero el colorido que da conjuntamente con otro tipo de árbol pero que dé sombra. Ahora lo que hay framboyán ahí en la zona con el camino de la independencia y eso framboyanes también rompen mucho la acera pero eso se puede arreglar cortándole en la copa en la copa no permite que el framboyán rompa las aceras una buena alternativa y es un árbol que es muy frondoso es muy hermoso porque cuando está florecido pues es muy frondoso déjeme decirle que yo lloré el día que yo vi que tumbaron unos framboyanes amarillos que son muy difíciles porque a mí me gustan mucho las matas los árboles que habían en la isleta de Vimenca los quitaron unos framboyanes amarillos que son muy escasos que ya no hay solamente queda del color naranja entonces para qué para poner varillas cemento y grava y unos árboles pequeños que no te dan sombra usted tiene bancos ahí pero siéntese a las 10 de la mañana o las 9 de la mañana no es fácil muy caliente entonces qué otra propuesta también tiene Domingo el tema de la seguridad vial y de la movilidad vial porque ese tema hay que resolverlo sí o sí porque todos los días usted se pasa más tiempo en un vehículo para transportarse de un lugar a otro que en su casa o en su trabajo y lo tenemos demostrado a veces yo he tenido que salir porque voy a algún programa temprano en la mañana y yo he tenido que salir de mi casa antes de las 6 de la mañana para yo llegar a las 7 y 15 porque si no no llego entonces ese problema tenemos que abordarlo con seriedad y con voluntad política y qué propuesta para el tema de la movilidad el domingo tiene una propuesta muy interesante sobre la movilidad vial es muy interesante pero yo quiero antes que que nos vayamos hacer énfasis en dos puntos muy importantes que son para mí como iniciativas mías propias exacto el primero es darle mayor apoyo al sector cultural a los artesanos a los pintores a los escultores a los artistas a los gestores culturales que hay en nuestros barrios de la ciudad capital yo entiendo que el ayuntamiento del distrito nacional debe de darle mayor apoyo a ese sector porque hay que recordar que un pintor o un escultor o un músico y el artesano son los guardianes de la identidad dominicana de nuestra identidad como dominicanos con sus obras entonces yo creo que el ayuntamiento del distrito nacional debe de darle mayor apoyo y voy a abogar para que se le dé mayor apoyo que no se busquen solamente para celebrar un carnaval no que se busquen para darle apoyo real y verdadero solamente lo buscan para los carnavaleros para el 27 de febrero para la fiesta del carnaval entonces otra propuesta bien vamos a terminar con la propuesta es con el tema de la inclusión los discapacitados en esta ciudad una persona en silla de rueda o con bastón se le es difícil transitar y caminar de un lugar a otro porque las rampas que están hechas no se hicieron con rigor técnico que necesitan para que una silla de rueda suba y baje sin un tropiezo entonces esa es una de las iniciativas que yo tengo propia que entiendo que debe de solucionarse porque aquí se han roto muchas aceras y se han vuelto a reconstruir pero no se no se reconstruyeron y se hicieron las rampas repito con rigor técnico que se necesita y eso es una de mis inquietudes porque vamos a hacer una ciudad más inclusiva no solamente para los dominicanos sino para el turista que viene que es también discapacitado así es entonces eso es parte de mi de mi carpeta nosotros nos queda nos queda un minuto usted sabe como es claro pero vamos a hablar de algo que es muy importante en esta recta final como la gente tiene que votar así es para garantizar que ese voto sea efectivo bien al usted llegar a la a la mesa electoral va a presentar su cédula de identidad electoral lo van a buscar en el padrón de concurrentes entonces le van a entregar luego de verificado le van a entregar dos boletas una de los alcaldes ahí van a aparecer todos los alcaldes de todos los partidos la foto del alcalde entonces usted va a marcar con una raya con una cruz en la cara del alcalde de su preferencia en este caso yo exhorto a que este raye en la boleta número 2 del partido de la liberación dominicana a Domingo Contreras la otra boleta electoral es con la cara de todos los regidores de del distrito nacional de todos los partidos de todos los partidos entonces ahí por supuesto yo quiero que marquen la boleta del partido de la liberación dominicana solamente se puede votar por un regidor por un solo regidor que mi número es el número 11 un solo regidor porque si usted marca dos regidores la boleta está nula automáticamente y lo que queremos es que la gente sepa que solamente puede votar por un solo regidor y por el alcalde de su preferencia en la casilla número 2 del partido de la liberación dominicana mi número es el número 11 bueno vamos a despedir con un fuerte aplauso a doña América quien gracias una propuesta excelente la supo comunicar muy bien en este programa y nosotros sabemos que la gente va a valorar precisamente eso que usted transmite que es valores integridad y ganas de aportar a la ciudad así es y a la vez cumpliendo con la cuota femenina que se está empoderando en cargos electivos cada día más las mujeres ocupamos más cargos electivos y yo debo decir que don juan era un abanderado de que las mujeres pues ocupáramos muchos más cargos en los roles políticos don juan bosch que donde quiera que esté le lo amo lo bendigo porque me enseñó muchas cosas él abogaba mucho porque la mujer jugara un rol importante dentro de la política bueno ojalá que así sea seguimos con gente red de